muy buenos días feliz sábado como les va que contenta estoy de que estemos juntos otra vez me encanta saludarlos sean muy bienvenidos les deseo un feliz sábado mi nombre es carmelita me encanta que estén aquí me acompañan a cantar todo el mundo ha de saber todo el mundo ha de saber eres jesús es el lirio de los valles es la rosa de Saró es la estrella matutina de brillante resplandor todo el mundo ha de saber todo el mundo ha de saber quien es jesús es la estrella matutina muy bien era ya cayendo la tarde casi noche cuando Pedro dijo vámonos a pescar entonces invitó a los demás discípulos y se fueron a pescar y saben que pescaron toda la noche pero nada nada las sacaron sus redes las sacaban y estaban vacías y toda la noche las tiraban las sacaban vacías y toda la noche habían trabajado mucho y nada habían pescado así es que amaneciendo ya el sol estaba saliendo los pajaritos empezaban a cantar a volar por allí y miraron estaban llegando ya a la orilla de la playa y miraron que había un hombre allí y el hombre de acá lejos de donde estaba les gritó amigos han pescado algo y ellos dijeron no no hemos pescado nada y él les dijo tiren la red a la derecha y ellos tiraron la red y sorpresa cuando ellos jalaron esa red la red estaba llena de peces entonces Juan dijo miren es el señor el que está en la orilla de la playa y como ya estaban cerquita Pedro se vino se tiró en el agua y se vino nadando donde estaba Jesús saben Jesús ya tenía una fogata lista había puesto unas fogatas el fuego estaba allí listo calientito había un pez asándose allí también había pan había pan para los discípulos saben Jesús estaba esperando que llegaran con un rico desayuno todos los demás ya vinieron salieron del agua y bajaron y vinieron y estaban allí con Jesús Jesús estaba feliz de estarlos mirando de vuelta todos el fueguito acá que rico el pescado y los discípulos a un lado de Jesús todos allí bien contentos mirando a Jesús esta vez por tercera vez después que Jesús había resucitado así es que los discípulos estaban felices de poder ver a Jesús de compartir con él a ver qué más les contaba Jesús esta mañana y saben mientras estaban allí Jesús Jesús le hizo una pregunta a Pedro y le dijo Pedro ¿me amas? y Pedro dijo sí señor te amo y Jesús le dijo apacienta mis corderos y después Jesús le pregunta por segunda vez Pedro ¿me amas? sí señor yo te amo pastorea mis ovejas le dijo Jesús ya Pedro se estaba sintiendo muy mal ¿saben por qué? porque Pedro había negado a Jesús cuando él estaba siendo juzgado llevado de uno a otro Pedro dijo que no lo conocía tres veces lo negó entonces ahora Jesús le vuelve a preguntar Pedro ¿me amas? ¿más que todos estos? y Pedro dijo señor tú sabes todas las cosas tú sabes que yo te amo entonces Jesús le dijo apacienta mis ovejas sígueme cuando Jesús le dijo a Pedro sígueme entonces Pedro se dio cuenta que Jesús ya lo había perdonado porque Pedro ya se había arrepentido en su corazón ya había pedido perdón por haber negado a Jesús ahora Jesús le está diciendo sígueme entonces Pedro aprendió una lección que es también para nosotros nosotros también debemos tener paciencia compasión perdón y amar a todos los que están a nuestro alrededor esa fue la lección para Pedro de Jesús en esa mañana así que en esta mañana yo los invito a ustedes a que tengan paciencia compasión perdón con todos los que estén a su alrededor y sobre todo mucho amor amor ámenlos a todos me acompañan a cantar y 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 por esa razón Debemos cantar, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues Él murió por mí. ¿Me acompañan ahora? Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta linda mañana de sábado porque estás con nosotros de nuestro lado. Gracias porque la lección que Pedro aprendió en esta lección, nosotros también queremos ponerla en práctica y amar y perdonar y tener compasión con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.